El es Pancho, el perro de TikTok que se enoja con la canción Mi Bebito Fiu Fiu. Y es que Malvado es un perro de Coronel Suárez que se volvió popular en redes de Instagram y TikTok debido a sus peculiares videos en los que alguien le canta una canción que aparentemente a la mascota no le gustan. Y enseguida ataca y persigue a la cámara. Pancho es el nombre del perrito blanco que todo el mundo ama y que ya cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y casi 50 mil seguidores en Instagram. Lo cierto es que Pancho se enoja con solo algunas canciones. Una de ellas es la de Mi Bebito Fiu Fiu, recordada por tener la melodía de Ten Yu del cantante Dido que luego interpretó junto al rapero Eminem en el 2000. Este año la canción versionada con la letra se volvió viral tras haber sido producida por Tito Silva Music e interpretado por Tefic Si. El apodo del perrito malvado deriva de una canción de la banda tropical Damas Gratis junto al cantante de cumbia 420 El Gante, que lleva ese título. El perrito se fue a casa en pleno brillar de la luna. Empieza la canción. En un comienzo en abril de este año, quien parece ser el mejor amigo de Pancho, le cantaba esta canción y este reaccionaba ladrándole y persiguiéndolo. Luego el perrito comenzó a hacerlo con otras canciones. En uno de los videos más recientes, cuando al perrito le cantan Titi me preguntó de Bad Bunny, este no reacciona. Pero ni bien le corean la canción de Mi Bebito Fiu Fiu, Pancho salta a la cámara y su dueño también se sobresalta y grita como en todos los otros videos. Con fans desde Venezuela, los seguidores del perrito le comentan, Mi hijo de 9 adora al perrito malvado, le hace reír mucho. Así como cientos de comentarios positivos que hacen que sin duda este perrito se haga más famoso. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.